Música Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con el sombrero en la mano Y hasta pronto compañeros Tan marquilla de mi vida Tan marquilla de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura para abajo De la rodilla para arriba El marquilla de mi vida El marquilla de mi amor Música Cosa que la mamá tiene El que vive de esperanza La esperanza lo mantiene El marquilla de mi vida El marquilla de mi amor Música Voy a dar la despedida Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con la de un gran maro Y hasta pronto no fallar El marquilla de mi vida El marquilla de mi amor El marquilla de mi amor Y hasta pronto no fallar El marquilla de mi amor Y hasta pronto no fallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!